Tenemos que revisar la importancia y la trascendencia de las emociones, ya no solamente a nivel de población general, sino en especial de los profesionales de la salud. ¿Qué es lo que podemos hacer sobre eso? A nivel individual, Luisa, la pregunta a nivel individual, un poco yo creo que lo estamos revisando. A nivel de equipo, y la experiencia de Gema me ha parecido especialmente interesante porque han querido incluso romper esquemas con el riesgo que seguramente eso conllevaba, admirable, pero a nivel de equipo ahí hay un trabajo muy importante a hacer. Fijaros, cuando un equipo interdisciplinar de un hospital, de un área básica, funciona, es factor de protección de la salud mental individual y del propio equipo. Pero cuidado, ocurre como con las familias, cuando el equipo no funciona o está fracturado o está enfrentado, destruye, no genera buena salud mental, genera mala salud mental individual y colectiva. ¿De qué depende? De sus miembros, pero también depende de la organización, depende del líder, del jefe de servicio, del adjunto. Ahí hace falta, y esto para mí es un aspecto absolutamente clave y perdonarme la vehemencia, hace falta mucha conciencia, voluntad y decisión que yo voy a poner para que mi equipo funcione. Y cada uno de los miembros de mi equipo tiene que hacer lo mismo. Es básico.